Estamos con el ritmo, pintura, rodilla, el piso va y pa' conmigo Que esto está como por mozada, no está como parrugia, pa' pa' pinta que pinta, no da mi Esto, necesito, necesito Seguimos que hoy a jugar pulvo ahí en la playa y dijimos que no, que ya no le da la edad Bueno señores, así vamos a venir a jugar pilla al piso Como pueden ver esto va a ser un gran reto El señor Pepe Estrola y Juan de Valle alias El Tsunami Junto a dos personajes históricos de la televisión ecuatoriana Tenemos a Don Wally y Necito Necito Aigan, 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 Aigan Ohhhh, Wally Ohhhh, wiiii Juuu, Wally No me sabía eso Necito El Liodía Vente, vente, vente Quiero que no hicimos mal aquí los equipos Están peces Se que estás ahí como Bailas así, te quiero pedir Date la vuelta Date la vuelta Se que estás ahí como Bailas así, te quiero pedir Date la vuelta Los hombres te quieren ver está a punta un poco complicado, un poco difícil ¡Vai! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mate, mira! ¡Sí! ¡Se va de largo! ¡Ey! ¡Se va de largo, Nechito! Nechito, Nechito, estamos en el teatro esto es lo máximo, estamos aquí cada país está sacando un baile y ahorita, mira nada más y nada menos, ¿qué país está? ¡Cuba! ¡Qué lindo es Cuba! ¡Candela! ¡Chico! ¿Cómo está esto? ¿Cómo se sienten en el teatro? ¡Candela y Pica Pica! ¡Super chévere, super chévere! ¡Increíble! Han hecho una representación de cada país y la verdad que es increíble ellos bailan casi así como yo porque yo les doy más clases antes de que salgan al escenario, entonces ustedes saben cómo es hecho y lo que se viene después es lo último porque Juan va a estar en acción representando a Ecuador ¡Candela! ¡Seguido! ¡Seguido en fiesta! ¡Eh! ¡Hasta abajo! 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 ¡ No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos. Bueno, señores, señor Nelsito, señor Juan, yo he terminado mi reportaje aquí en la playa. Como pueden ver, ya me he bronceado lo suficiente, ya que yo estoy lista para irme a Guayaquil. ¿Cómo, cómo, cómo, Juan? Sí, Juan, también lo veo que se ha bronceado. Ya has cogido el tono que querías, Juan. Estoy bien. Es lo que necesitaba. Estoy al 100%. Nelsito, ¿qué tal han pasado este fin de semana espectacular aquí en la playa? Eh, la verdad, sin palabras, estoy satisfecho, piscinazo, estoy quemadito, rico, lo máximo. Yo que te traje a ti de reportero, tú terminas haciendo otra cosa. Este chico no me funcionó, la verdad. Me tocó a mí ahora, a hacer de las mías. Así es el grillo, así es el grillo. Pasó un fin de semana increíble, de verdad, comida, spa, gimnasio, piscina. Un día, un fin de semana súper relajante y de verdad súper increíble. Este lugar es un paraíso, te la pasas súper bien, súper relajada. La producción se pasó, de verdad, muchas gracias. El que no vino se lo perdió y nosotros, como ya nos hemos bronceado, ya estamos así regios, hay que despedirse, ustedes ya saben cuál es el grito, ¿no? Entonces así tipo playera. Un, dos, tres, combate. Pero no lo pongo a ver, chiquito, no. Estás guau, estás guau, ven. Vamos. Recuerden, combate es bacán. Un, dos, tres, combate. Todo el mundo sabe que combate ¡Combate!